Gracias por ver el video. 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 Esta herramienta que voy a comentar y que bajé en internet sin internet, pero que como casi todas las cosas sin internet, después de un par de horas de estar diciendo yo no la manejo para abrir trabajo, se llama ver en flickers, que es como paper clickers. Porque lo que nos da es... Lo que nos da es... Lo que nos da son tarjetas, dependiendo, da posibilidad de escribir 40 o 60 tarjetas, dependiendo del tipo de grupo que tengamos, que son básicamente un código de cuadros, como los que se usan para un montón de cosas. Y esos códigos de cuadros son únicos para cada uno de los estudiantes. Entonces, lo que hay que hacer una vez que nos piden las tarjetas es... Crearse una cuenta, que es básicamente crearse un perfil acá, la información que nos piden es mínima, uno puede leer acerca de la compañía, por el momento de esto no tienen ningún costo, no dicen que lo hagan en el futuro, más bien dicen que están todos hablando de cómo mejorar la situación de esta compañía que está en Estados Unidos. No amenaza con cobrar, no sabemos qué va a poner en el futuro, pero aún si bien yo lo he usado y si en el futuro me diera, le voy a cobrar, lo que cobran estas cosas, que son 5 dólares por año, te lo juro que yo lo pagaría porque realmente funciona muy bien. En todo caso, el problema de esto sería hacerse la cuenta y bajarse un app en el teléfono. Aquí, lo cómodo de esta herramienta es que lo único que tiene que tener el app en el teléfono de estos profesores. No necesitan, no quieren que los estudiantes tengan un teléfono inteligente ni que tengan nada más que las tarjetas que yo sí he hecho, la tarea de reponerlas siempre, porque yo sí creo que se las doy al día siguiente a esa campaña que no las traen. Además, necesitamos muchos grupos, el grupo de los tarjetas no sirve para el grupo 1, 2, 3 y 4 de los que estemos dando. Entonces, aquí la 4 es, me hace una cuenta acá y me va a mudar, que también lo usen, está para todos los tipos de teléfono que se llaman clickers también. Una vez que tiene una cuenta, van a estar haciendo bien la librería, es lo que les permite crear nuevas preguntas. Entonces, aquí ustedes la idea, sí, no sé qué, no sé cuánto, si hace falta, le ponen una imagen, y aquí, con la respuesta A, B, y marca la correcta, y salgo. Una vez que salgo, les pido, por ejemplo, yo tengo, yo tengo, yo tengo la carta de república 1, que entonces es un grupo de carta de república 1, mi grupo de física general 1, y tiene una clase demo, yo no quiero hacer preguntas, sino ponérsela a mí. Por ejemplo, a mí me diría, antes me interesa ponérsela a mi grupo de carta de república 1. Entonces, cuando yo llego al grupo de te llama carta de república 1, aquí tengo, en el A, la clase demo, el grupo de física 1, la carta de república 1, lo marco, con el deduño. Y entonces, aquí me va a salir esta pregunta que puse. Cuando yo quiero, al terminar la pregunta, lo único que te afecta es, a ver el partido, mi tarjeta afectada a los estudiantes, y decirles que voten. La tarjeta tiene cuatro lados, por eso son solo cuatro opciones, no son mis opciones, y mi estudiante va a autorrar A, así, B, así, cada uno de las tarjetas tiene invitado, se las puedo pasar para que vean. Ahí lo pasan, y nada más, y nada más. Exactamente. En realidad, me gusta sorprendo, que cada uno de las tarjetas tiene invitadas por AMA, y ya compré. Pero siempre que se compran, por ejemplo, es que... Pero todas las tarjetas son mis clínicas. Sí. Exacto. Ya oí un poco la mecánica del uso. A, así, B, así, B. Tal vez, me quedo preguntando, ¿qué vale la pena es? A, le dije, a las clases. entonces ven por eso yo tengo mi clase de física 1 y ya tengo mi tarjeta 1 aquí, para mantener estadísticas la tarjeta 1 siempre se la tengo que dar a puñalado, y la tarjeta 2 siempre a mirar a los dos lo que es como más tedioso, es siempre matar la clase y partir de las tarjetas, pero evidentemente eso se hace simplemente, además de que estoy viviendo para una cosa que yo no tenía engañada que es, al final de la clase las tarjetas que tengo en la mano son inocentes entonces llevar la lista de ausencia se me hace súper fácil, y así lo mismo queda, queda tomar las tarjetas que tengo en la clase son la gente que no vive entonces y esta lista nos tiene que pasar la mano lo pueden copiar de Excel y la pegan aquí, en ArtRotter ustedes copian, casi el textista la saca, la pegan y ya queda ahí el tiempo, que para abajo eso es un estudiante mejor ¿y usted perdona, puede identificar esa línea y usted abre esto y dice ya hay una, hay una partida que además va a estar con la numeración digamos, con uno de los matriciales la segunda es tres y eso es el número de las numeraciones yo lo que hice fue que en mi lista de Excel y en el uno siempre va a ser la cuña al aire entonces con esto, con mi lista de Excel es la que yo reparto las tarjetas entonces la clase inicia yo repartiendo las tarjetas ya es el trabajo de la lista y para cada clase eso sí el trabajo de meter preguntas la experiencia es a mí me ha gustado mucho a los estudiantes les ha gustado mucho sí, requiere de tiempo o sea, si una a una le gusta trabajar no se afecta con esto porque le va a salir más pésimo que la clase y seguro que ya le va a salir pésimo porque no me va a dar a uno pero requiere de trabajo a uno de preguntas hechas se requiere de sacar tiempo es una posibilidad de hacer la pregunta directamente de aquí e inclusive si yo quisiera eso es las rojas son palas las verdes son buenas podrían mostrándoles a ellos un bombos tanto yo creo que era una serie como para no estudiar yo creo que era una serie pero bueno esto es una pregunta que ya dicen cuando eres puro yo nada más levanto ¿cómo levantas y qué haces? es que estoy como bien en la cosa esta para que vean las posibilidades que me da ya les digo la dinámica de clase y luego para mostrarles acá es que me permite mandar una estadística a cada pregunta por ejemplo en esta me equivoqué ¿se huele automáticamente? sí ya les digo en esta por ejemplo yo no marqué una buena entonces cuando da azul es porque registra pero no como no tienen una demasiado buena es final sale en mi parámetro pero bueno eso tiene la posibilidad ahora la dinámica de clase ustedes vienen repartan la tarjeta la vamos a tratar la dos para tal y cuando están haciendo las preguntas vienen a su aplicación se meten en el grupo y por ejemplo y aquí les salen todas las preguntas que ustedes piden en la librería entonces ustedes van la buscan la marcan y entonces yo les digo ah si en un planeta X la celana sonora se arriba y exactamente es básicamente esas preguntas que tienen aquí entonces exactamente de una vez y entonces en el momento en que ustedes marcan la pregunta les da la posibilidad les va a dar para esta posibilidad y lo que les va a salir es una vez la te aportó entonces hace eso y lo que pasa es que sale el salero pequeñito pero en el momento en que ustedes se empiezan a marcar por ejemplo ese no la va a marcar porque viene los dedos muy cerca de la espada tienen que estar los dedos lejos y ya con eso yo voy haciendo así y ojo yo ya no pensaba que tenía que estar así ¿cómo es el resto? un barrio ¿un barrio? ¿cualquiera? sí les va a dar ¿quién vota qué? y entonces ustedes dicen ok ya y listo y le damos enter y entonces ya se guardará la estadística que ustedes tienen una duda que queríamos es que si pasa con la segunda pregunta si la primera no sale y uno de los compañeros descubrió que la cosa de meter la pregunta donde se explique y entonces me permite guardar la estadística de la primera pregunta y sacando de la primera votación decirles ay no discutan que ustedes queridos y hasta aquí guardar porque además me permite me permite volver a votar las veces que yo quiera nada más que si le paso lo decimos exactamente si el señor va a hacer la pregunta siempre me va a dar nada más la última opción pero bueno como guardar dos veces ya me permite nada la primera la que solo ya sacaba lo hacen un objetivo y la segunda es que lo hicieron un objetivo porque lo hicieron cuando te pasas a ellos y te le gustas eso y es que yo este es un libro de hecho como no le voy a buscar eso en general y otra cosa que no me permite gustar de Life Viewer que es que las las cosas son pequeñas entonces si me doy a la tarea de hacerlo de hacerlo en de hacerlo en preguntas exactamente entonces yo le hago la pregunta de aquí pero la uso en mi registro hago la notación exactamente y una vez que le doy un check se guarda aquí y se guarda la cuenta que ustedes tienen y lo puedo ver en cualquier momento para ver la nota e inclusive entonces usted dice la pregunta que hice la verdad que no está muy bien y tengo que ser le ha dado la posibilidad de dar una pregunta de aquí no es como para el ya es como evidentemente por lo pequeño pero por una cosa digamos de que la otra pregunta no es en clase nada más derecho a la página principal de igual forma si no tuviera la opción digamos siquiera hace un buen sección es así automáticamente es así nada más de la opción 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 si yo tengo hoy es casi va a votar la opción que tengo arriba que pasa si la tiene por sí no le pero es relativamente fácil porque cuando ustedes hacen así cada siguiente se va poniendo en rojo o en verde los que están en blanco o no están o no están en el bol entonces ustedes dicen acuña póngame el botico bien entonces que esto está hecho para funcionar como a dos metros si ustedes tienen un siguiente muy cerca no lo va a adaptar y yo ya lo probé en clases porque digamos en esta clase funciona en una clase grande de cuarenta personas funciona si tuviéramos aulas muy grandes hay posibilidad de determinar las tarjetas modo auditorio vean que estas son medias hojas la tarjeta modo auditorio es la misma pero el trine en una zona completa y viene que funciona súper súper bien entonces los estudiantes participan o no hace falta que ellos paguen nada en su teléfono si no quieren estar en un lugar que es el profesor y va a tener los dos en su teléfono ¿sí? solo para la misma tarjeta puede estar acordeada a dos estudiantes o a más de dos estudiantes si queremos si yo tuviera digamos vamos a ver por ejemplo tengo tres clases en el grupo de medicina 2 la tarjeta 1 está asociada a la poña de la obra ¿qué es? pero cuando hay dos clases por ejemplo la tarjeta 2 está ahí asociada más que el de los estudiantes entonces pues si va a dar la pena porque si tengo muchos grupos con la gente con el grupo de medicina 2 vamos a poder acatar digamos el asunto en el centro la única cosa que quería que usted se guarda es una representación ahí se guarda digamos si yo tengo grupos distintos yo puedo hacer con los carpetas aparte donde yo utilizo la misma tarjeta para la única esa es la única que tiene que se separa vamos a ver clases aquí vas a abrir la única clases a que un grupo tenga eso ok voy a hacer un quiz digamos de tu trabajo me gustaría leer que ellos entienden se acaban ahí todo y puede no saber quién llegó ese día hacerlo sino cómo después si yo quisiera le doy valor a los puestos que no le doy valor eso me queda guardado para cualquier momento de eso exacto este registro les va a quedar algo y ese registro lo puedo cortar a veces es una muy buena pregunta hay invitaciones que todavía tienen y ellos acertan y no les mandan a hacerse la cuenta que no les mandan sus experiencias evidentemente la comunicación sería en inglés pero eso un traductor cualquiera lo arregla si es que no no se maneja hay cosas que todavía no se pueden hacer ellos por ejemplo claramente cuando están trabajando se puede hacer estadística por pregunta pero todavía no se puede hacer estadística digamos el estudiante 1 del grupo 40 cuantas buenas y cuantas malas que no nos separan eso eso todavía estamos trabajando en eso pero todavía no es una posibilidad de la página hay que revisarlo porque desde que yo lo bajé que ha sido principios de nuestro hasta ahora le han hecho unas actualizaciones con cosas por ejemplo el ambiente se ve mejor ahora que antes entonces vale la pena siempre revisando qué son los cambios que hacen porque por menos por momentos si se ve que vienen trabajando en mejoras para el programa y si de hecho solicitan por favor los ingredientes que tengan al menos las de gratos que es todo mejora para la pregunta ¿es necesario estar pegados a la red? para la clase bueno si quieres hacer la presentación en live view probablemente sí porque live view significa que estás sacando las preguntas directamente del sitio y eso te sale a la internet si haces la presentación por favor lo único que tiene que tener yo siempre manejo el teléfono con internet pero la verdad que no estoy simulando que no vaya a funcionar sin internet el teléfono porque el único es que se conté ojo para que se hable esto y esto evidentemente sí internet pero en medio el teléfono sí lo que se conecta aunque no es si yo no quiero ver los reportes en la consulta habría que probar pero el teléfono no registra no te va almacenando eso no te va actualizando es como un trozo si uno modifica es una patisa para que se pueda demás sí para que se pueda para que se comunique de aquí así entonces si va registrando los resultados sí no sé si tienen alguna otra pregunta ¿sí? la pregunta se utilizaron digamos yo recuerdo que cuando uno de los trozos no recuerdo exactamente cuál es una consulta como decir vamos a recibir la tarea en tal fecha o en tal fecha ¿cuál fecha les queda mejor? votemos ese tipo de consulta la hace con los estudiantes como para ¿verdad? porque a veces no, a veces si les da mejor votemos aquí una patisa es que si te ocurriera hacer tu pregunta es que bueno el viernes o el miércoles no la hace ni alista la puedes juntar aquí porque eso es una pregunta que es fácil de hacer y como les digo como no es una respuesta correcta en este caso no registraría la respuesta correcta nada más alguien sale el partido y la que tenga la mayor bienza directamente tal vez la otra cosa que les tenía que contactar para mí es como la revolución es decir me ha alivianado mucho el trabajo de clase de que ir a la clase y hacer el contra votos y hacerlo a mí y un poco también una cosa que no nos había planteado en un momento porque uno hasta que no se va a moverse en ese mundo no lo ve y es que básicamente de todos los problemas que le dicen ya alguien pero es una solución que la tienen que entender entonces también que seamos un poco más adicios sino cuando le damos un problema a alguien y algo la invitación es la paitear y defender y ver si ya alguien le permite la solución a uno en lugar de ahogarse en buscarle perdón para hacer cosas la otra cosa que le quería comentar es el método de George Michael que yo no he venido trabajando pero no te dice puede ser una cuenta si yo también como usted y ya pues ya le da entonces lo que dice es que va a tener la cuenta del propio Natalia en mi mail y aquí tengo las redes de compresión de lectura de mis estudiantes las compresiones de lectura siempre se ven de esta manera básicamente dos preguntas muy sencillas que tienen que ver con la clase y la tercera de qué le costó o qué le llamó la atención y de eso he sacado mucha información para ver cómo a dónde digo mi clase si lo que dijo el profesor también es cierto la primera de la carrera de leer todas las respuestas las 40 respuestas no es que se tome 100 años se toma una aula completa pero lo que dijo el profesor la primera vez es cierto una vez yo leo aleatoriamente 15 preguntas 15 respuestas básicamente ya puede asompar las dudas de los estudiantes más importantes en todo caso que yo si yo hago esos son primeros de lectura se los mando también a mi asistente entonces él si tiene la carrera leo a todas de hacer un resumen de todas las dudas de toda la naturaleza que encuentre que después yo me dejo para cualquier cosa entonces yo lo que hago es no leo únicamente de las primeras y las últimas pues simplemente las primeras son de la gente que está como más fiebre y tiene todo muy claro y las últimas tal vez aunque le pone el curso estaba más apurada esa vez entonces voy a seguir leyendo como una de cada tres de las que me ponen llegando y de ahí hay como una lista de las dudas principales que normalmente se agrupan en dos o tres cosas así muy llamativas a lo largo de la decisión y con eso me voy a ir jugando para también dirigir un poco lo extra de las clases digamos no solo lo que hablan en peer instruction sino también lo que digamos de las cosas que yo quiero decir por las partes algo que no podría valorar yo nunca lo he hecho pero he observado en un curso de de business intelligence que uno puede hacer un análisis como llaman de sentimientos o de tendencias entonces ya el software que permite hacer eso vos le decís estos son los dos que hay que analizar y te dan las tendencias si no necesitas digamos un gran asistente eventualmente porque la crisis de sentimientos es lo que más habla la gente y te sacan las palabras y me hablo todos entonces podrías valorar en algún momento podríamos decir yo no soy profesor del curso pero yo sé que la profesora hace eso por ejemplo dice analicemos que se está hablando en la red social del tecnológico hoy y obviamente ellos no van a leer todos los comentarios que toda la gente está haciendo pero si puede generar de forma automática y eso te animaría a vos no tendrías no tendrías que leer esas 15 es más si tú das un minuto según viendo lo que te está presentando pues nada yo creo que es lo que te digo que es una locura si podría como les digo yo no lo he hecho pero si escucho a mis colegas diciendo que ese tipo de cosas se quieren entre 15 y de 15 pero en medio y medio para ver el chat cuando usted entiende las preguntas ¿es puede no tiene un editor para la parte de la amenaza? no eso es exactamente eso sí es uno digamos en las opciones que te das una vez entonces ¿por qué no? si lo pueden ir bajando y cuente cosas que te gustan de una vez digamos como en alto que es la que ya lo ha explorado más por ejemplo aquí vamos a ver las tareas con actores esto lo que hice bueno primero lo escribo en el powerpoint que me permite hacer un editor de ecuaciones y luego corto y pego aquí entonces pues estos signos de vectores que no se ven bien ahí pero aquí estos signos de vectores sí los permite mantener pero en la normalidad digamos para meter esto es texto es texto lo que yo hago por eso mismo también me sirve mantener la opción del powerpoint digamos vigente porque entonces a veces si la respuesta es pura matemática entonces yo nada más como un resumen de respuesta aquí porque al final de cuentas esto nada más para lo que quiero es para ver cuál es buena y cuál es mala aunque sí me gusta hasta donde pueda como por una cosa que sea sin ningún friki ¿verdad? me gusta mantener como la fidelidad de preguntas aquí hasta donde sea totalmente posible pero cuando te buscas opciones de dar las oportunidades de ver este técnico tiene una cosa que yo puedo describir en la que me vuelvas ahí claro sí habría que probarlo pero me parece que no creo que te va a aportar este texto porque está dentro de internet no sé si tiene alguna otra cosa ¿listo? gracias muchas gracias